Siembra Se van los campesinos al campo a trabajar Con su machetecito y su bola de pozor Es tiempo de la siembra, vamos a trabajar La tierra bien arada, comenzamos a sembrar Siembra de picol, siembra de maíz, siembra de cilantro, tomate y arroz También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón Regrese el campesino, cansado a su jacal Acostado en su hamaca, empieza a descansar Llegó, llegó la zafra, vamos a cosechar Lo que la tierra ha dado, yo te voy a mencionar Siembra de picol, siembra de maíz, siembra de cilantro, tomate y arroz También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón Siembra de picol, siembra de maíz, siembra de cilantro, tomate y arroz También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón Y esto va para todos mis hermanos campesinos Que siembra, que siembra, que trabaja Y que eso sí trabaja, como otros También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón También calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón Bien calabaza, en el botón, plazano, tabasco y en el telón Sibra de picol, siembra de maíz, siembra de cilantro, tomate y arroz Tome calabaza y me meto tomo La panza basa y me meto